Shalom a todos, acabo de recibir un email hace como 5 minutos de uno de nuestros muy queridos Talmidim haciendo una pregunta acerca del Rambam de hoy, viernes, que todavía no lo estudiamos en el Shihur de Rambam Diario pero parece que ya hay Talmidim que están avanzados y estudian solos, así que es un placer recibir un email así y hace una pregunta muy interesante, en el Rambam de hoy dice el Rambam que está prohibido vivir en Egipto y la pregunta es, ¿el Rambam mismo vivió en Egipto los últimos años de su vida? ¿el Rambam vivió en Egipto? sabemos, algo muy famoso, entonces ¿cómo puede ser que el Rambam vivió en Egipto cuando está la prohibición? entonces acá hay algunos comentaristas que dicen, primero vamos a empezar con el Kesef Mishne escrito por el rabino Yosef Caro, el autor del Shuhana Ruh, que dice que la prohibición de vivir en Egipto es solo volver de Israel a Egipto, basado en lo que dice en el Pazuk, dice la prohibición de vivir en Egipto es que Dios dijo, no van a volver en este camino, o sea en el camino que el pueblo judío salió, así van a entrar eso es lo que dice el Kesef Mishne, entonces la prohibición no está de vivir en Egipto, sino la prohibición está de volver de Israel a Egipto el Ratbaz, otro comentarista, dice que no, que la prohibición está de vivir en Egipto, no importa cómo uno llegó ahí pero si uno está ahí por circunstancias mayores, por alguna razón que él no puede controlar entonces ahí no es un problema, y así fue, el Rambam vivió en Egipto y no quiso vivir ahí quiso volver a Israel, pero el sultán ya lo tomó como su médico personal, etcétera y las obligaciones comunitarias no lo dejaron volver a Israel pero el Rambam mismo quería vivir en Israel, quería volver a Israel como vemos que el Rambam mismo firmaba, cuando firmaba una carta decía yo soy Mishne ben Maimon, el que transgrede o el que no cumple con tres prohibiciones de la Torah que se refieren a los tres versículos que dicen acerca de este tema de no vivir en Egipto entonces esa es la respuesta, o sea, estos dos comentarios entonces en vez de contestarte por email, Sergio, te contesto así por video así los demás pueden beneficiar también de este tema que es una pregunta en realidad bastante famosa Shabbat Shalom a todos, chao